Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo unos mini heladitos super bonitos, la verdad es que son hermosos, son muy chiquititos, son miniatura y espero que os encanten. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí, yo voy a estar utilizando lana de algodón, los colores podéis elegir los que más os gusten. Yo estoy utilizando la marca Drops, la gama Muscat, con un gancho de 2,5 milímetros, también necesitarás tijeras, una aguja lanera y un marcador de puntos. Y eso es todo porque ya os digo que es super simple. Así que venga, vamos a ver como se hace. Vamos a empezar con lo que sería el cucurucho, la galleta de la parte de abajo, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a poner el marcador en el primero, vamos a cortar el hilo que nos ha sobrado del anillo y repetiremos un punto bajo hasta dar toda la vuelta. Quitamos el marcador y ahora en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir el punto bajo y el aumento dos veces más hasta llegar al marcador. Haremos punto bajo, aumento, punto bajo, aumento. Quitamos el marcador y ahora haremos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y repetimos el punto bajo hasta dar la vuelta por completo. Un punto bajo, un punto bajo en cada punto. Vale, así nos habrá quedado la galletita del cucurucho, vamos a cortar el hilo, quitamos el marcador y aseguramos el hilo. Saltamos un punto, entramos por el siguiente, salimos por el punto del que venimos para redondear la pieza. Apretamos ahí un poco fuerte, vale, y ahora perdemos el hilo por dentro y lo cortamos. Bien, y bueno, ahí tenemos lo que sería la galletita. Ahora vamos a por el helado. Yo el helado lo voy a hacer del sabor preferido de mi marido, que es menta con chocolate. Para la menta voy a utilizar este verde así agua y lo que tenemos que hacer es un anillo de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo, nos reenganchamos, cortamos el hilo del anillo y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto el aumento. Vale, y tenemos que repetir el punto bajo y el aumento hasta dar la vuelta por completo, vale, haremos punto bajo aumento, punto bajo aumento. Bien, y ahora para terminar haremos un punto bajo en cada punto, vale, vamos a hacer una vuelta completa haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador. Vale, la pieza os quedará algo como esto, vamos a cortar el hilo, un poco más larguito para poder coserlo a la galleta y sacamos el marcador. Y yo voy a hacer dos piezas iguales, voy a hacer esta en color verde y otra igual en color marrón. Ahora vamos a coger el cucurucho, ahí el helado y lo vamos a coser a la galleta, vale, así. Vamos a ir uniendo las dos partes hasta que se quede en el sitio, vale, así todo el contorno hasta que se quede bien cogido. Y no hace falta rellenar el cucurucho, vale, habrá quedado así, todo unido y ahora ya aseguramos el hilo. Hacemos un nudo y perdemos el tejido por dentro de la pieza y lo cortamos. Y ahora con el marrón hacemos lo mismo y lo cosemos aquí a la parte de arriba, lo podéis coser en un lado, arriba o como os guste. Bueno y este es el resultado final de nuestro mini cucurucho, queda súper mono, lo tenemos en varios colores, podéis ponerle tantos helados como os guste. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy. Si ha sido así no olvides dejarme un like y un comentario y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestaré lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.